Si sale verde, le vas a dar una mordida a este ramen más picante del mundo. Una cucharada te la vas a comer. Cómele, cómele, cómele. Completa, eh. Está echada, miren, está echada. No sé que te toque a piel, es cierto. No me va a tocar. Si sale... No vea. No vea. Si sale amarillo, le vas a tomar y le vas a echar unas gotas de valentina. Ándale. Viste. No vi. Yo vi que tú viste. No vi. Una. No especificaste cuántas. Unas gotas, dije. Una. Gracias. Si sale rosa, te vas de la casa. Porque eso qué. Ya no tienes que estar sacando cosas que no son de la comida. Todo el tiempo. Ya, no te empadas. Cosas de comida. No va a jugar, eh. Si sale rosa, le muerdes al pepino más picoso del mundo. Ay, no va a jugar. Ay, no va a jugar. Bien, pues. Está bien. Tráeme agua. Porque probablemente me pique. Tráeme agua. Yo le voy a morir. Tráeme agua. Ay, no manches. Estaba bien picosa. yorsunuz. Sieres. Cara. Gracias.